¿Cuál es el torneo? Ya sea aquí en casa o sea de visita vamos a ir a proponer los partidos Precisamente de eso, hablando de los juegos de visita van a ser primordiales ahora que los torneos son más cortos Sí, necesitamos sacar la mayoría de puntos de visita De igual manera aquí en casa no dejar ninguno porque como dices es muy corto y se te puede ir el torneo Oye, en partidos como estos van a pesar la experiencia que tienes dentro del equipo junto con otros elementos para poder sacar adelante al equipo y ganar el partido Sí, sabemos que es un partido difícil, sabemos que es un partido complicado pero bueno, tenemos mucha gente de experiencia Igual jóvenes que se combina muy bien en el equipo y bueno, como te digo vamos a ir a tratar de sacar los tres puntos ¿Cómo esperan a Celaya mañana? Nada, Guerrido, él viene de perder el partido contra Necaxa y bueno, vamos a ir a pegar a su casa también